Historias asombrosas recorren este mundo trayendo cada vez más seres desconocidos que nos agobian Y tú puedes ser el lamentable protagonista de una de esas historias cuyo miedo recorrerá cada uno de sus sentidos así como lo harán los documentos paranormales que te traigo hoy mi nombre es Danny Phantom comenzamos el vídeo que te traigo en este puesto ocurrió en el monte chile un chico estaba en la calle cerca de su vecindario algo entrada la noche cuando se percató de algo extraño en el cielo así que decide grabar con su celular para dejarnos esta evidencia esta no me la creen Lale El objeto es bastante extraño parece emitir luces de varios colores parece girar una y otra vez sin parar tiene una forma esférica y es bastante difícil de explicar qué es pero te animo a que lo hagas en la caja de comentarios cruzaba la época navideña del año 2014 una familia compartía en el norte de Minnesota cuando uno de ellos se percata de algo fuera de la vivienda ellos salen armados con sus celulares para grabar lo que parece ser un avistamiento del famoso pie grande pero será así en realidad observa ah oh my god do you see that something's behind the garage did you see that no what was it it was really big oh my god do you see it yeah oh my god oh my god no way that can't be what the hell oh my god are you getting this I think so oh my god oh no oh no ¡Suscríbete al canal! 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 Wondolin Cerverainting y su esposo viven en un pequeño pueblo llamado Saskatchewan en Canadá. Una noche, van a afuera para tratar de asustar a los molestos gatos que hacen ruido fuera de su casa. Pero en su lugar, encuentran esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esa cosa tan pequeña que se asoma detrás de la piedra? Parece un gnomo o un duende. Las tierras nativas de ese pueblo donde vive Wondolin, tiene una leyenda acerca de criaturas que ellos llaman la gente pequeña. ¿Será eso lo que captaron esa noche? Dime, ¿qué piensas tú? Wayne McPeace es un usuario de TikTok que decidió usar la plataforma para mostrar lo que sucede en su casa. Aliga que constantemente es molestado por fenómenos paranormales. Así que decide tener una cámara prevenida por si sucede cualquier cosa. Mira. Ok. Hay un bómito de ti. ¡Venga! Watch this. This is going to creep ya out. No hay nadie en su casa. Hey guys, si no me uell. Hay nadie en su casa. Realmente el video parece muy real, los objetos de verdad se mueven solos, no se ve ningún indicio de montaje, aunque el sujeto parece inmutarse muy poco, tal vez esté acostumbrado a estos fenómenos. El siguiente metraje fue realizado por un grupo de cinco niños en Filipinas, ellos se grababan mientras pescaban y se divertían en un río, pero no se dieron cuenta de que algo los estaba acompañando en ese lugar. ¿Qué demonios es esta cosa? La cosa negra que corre detrás de ellos y luego parece desaparecerse como si nada. Bastante creepy, ¿verdad? Estoy seguro que si estos chicos lo hubieran visto, habrían salido corriendo. Lo peor es que siguieron ahí por mucho rato, así que puedo imaginar su miedo después de ver el metraje. Antes de despedirme, les traigo un puesto extra debido a muchas peticiones por mis redes sociales, y surgió durante la edición de este video. Pues se trata de un joven mexicano llamado Yotsinaba. Él hacía un directo transmitiendo un incendio que sucedió en su localidad, pero fue después del hecho que un montón de personas empezaron a comentar que se ve algo raro en el video. Por razones lógicas, dejemos que él explique mejor el caso. Que yo hice el pasado 9 de mayo, hice la transmisión de un incendio para que también pudiéramos pedir ayuda, los bomberos o las autoridades acudieran más rápido, esa fue la intención del video. Bueno, muchos vecinos lo vieron, muchos amigos lo vieron y algunos me escribieron, oye, chécate bien el video, tiene algo un poquito raro. Lo analicé, lo vi, la verdad yo no descubrí nada. El día de ayer en la noche, unos amigos me dicen, sabes que ven, vamos a analizar el video. Fuimos y sí, efectivamente banda, hay algo medio raro ahí que está complicado de analizar, está complicado de decir qué pasó. Tienes que estar muy atento y prestar demasiada atención, pues si no, puede pasar completamente desapercibido. Lo viste, pues para todos aquellos que no lo vieron. Nuevamente Yotsi, lo va a explicar mejor que yo. Bueno, en este momento vemos como mi amigo avienta el agua hacia una madera, esa madera que se ve, sale humito y toda la onda ¿no? Entonces, después de eso, voy subiendo. Bueno, ese fue el primer, hay que poner atención que es la primera parte de lo raro de este video. Bueno, si estoy dando control un poquito. Sí, seguimos subiendo, sigo hablando, bla, bla, bla. Ese es el error. Ahí está el pedo. Ahí está el pedo. En esta parte, en esta parte es donde está lo raro, está el suceso que todos están comentando aquí, querido. Pongan atención en esta parte. No pierdan de vista el tronco al que se le echó agua antes. ¿Vieron? No, no lo vieron, ¿verdad? Bueno, vamos a analizarlo otra vez. Hay que rezar el video. En esta parte justo. En esta parte justo, no hay ninguna manera, yo estuve ahí presente obviamente porque yo transmití, no había alguna manera de que alguien pudiera estar adentro. No hay manera de que una persona estuviera con mucha paciencia soportando el fuego, el humo, e hiciera esto. Como dice Jotzi, no hay manera de que ningún ser humano estuviese del otro lado para halar ese tronco. Tampoco. La inercia hacía deslizarlo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasó aquí? Habrá alguna explicación lógica. Así que te lo dejo de tarea y quiero que me lo expliques bien en los comentarios. Recuerda que este mundo esconde un sinfín de hechos e historias que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes y terroríficos de internet. Si tú posees material paranormal, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico. Contacto. danifantom.com O si lo prefieres, me puedes hacer llegar tus evidencias a través de un DM en mi Instagram. Los links los encontrarán en el primer comentario fijado de este video junto a mi número de Whatsapp. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Sin más nada que decir, mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver. Gracias por ver el video.